For the world, duodinámico Acércate a mí, un poquito Me quieras de tú, dame un cantito Acércate, te necesito Quiero contigo bailar pegadito Bailando la toque, mi bella se dejó Me aprovecho y pam, pam, pam La toco y pam, pam, pam Bailando la toque, mi bella se dejó Me aprovecho y pam, pam, pam La toco y pam, pam, pam A mi gato se le marca el toque de victoria Demonía, me mata tu colonía Quieren hacerte una ceremonia El dúo de la historia Eléctrica, supersónica Mónica, tú eres la mujer biónica Única, la abeja atómica Electrónica, reggaeton electrónica Bailando la toque, mi bella se dejó Me aprovecho y pam, pam, pam La toco y pam, pam, pam Bailando la toque, mi bella se dejó Me aprovecho y pam, pam, pam La toco y pam, pam, pam Y pide de zumba Toma y el front de tumba Buenas noches coman, llego su compad El que le va a darle el ray Poderle mentai Yo solo vine a decirle que el común Te ya no va Y cuando lo quieres Acércate a mí Un poquito Quiero sentir Dame un cantito Acércate Te necesito Quiero contigo Bailar pegadito Bailando la toque, mi bella se dejó Me aprovecho y pam, pam, pam La toco y pam, pam, pam Bailando la toque, mi bella se dejó Me aprovecho y pam, pam, pam La toco y pam, pam, pam WV sobreviviente con Yandel Lulitoons, joker Dailitoons Oye, no trate de competir con los que han llevado de este género a otro nivel Hambre y sueño es lo que usted tiene Acuérdese de eso Bailar pegadito, mi bella se dejó Nosotros hasta los highlights pegamos No hay pa' nadie Y a usted Dile que no traten de competir contigo Que nosotros estamos bendecidos Clos Machete Music No hay pa' nadie, papi Salte del medio Ok Hambre y sueño Es lo que usted tiene Hambre y sueño Pa'l mundo Viste Te pusiste triste Viste Que te pusiste triste Pa'l mundo For the world Ven Ra' 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 Gracias por ver el video.